La cara que puso Leo Messi cuando salió del estadio. Una bomba estalló ayer en el Parque de los Príncipes entre el entrenador argentino Mauricio Pochettino y Lionel Messi. Pero Poche, ¿cómo lo vas a sacar a Messi? No, no entendés nada. No, querido, no. El partido estaba 1 a 1. Iban 75 minutos. Lo tenés que dejar. Si vas 10 a 0 ganando... Mirá, mirá la cara, por favor. Iban 75 minutos. El partido entre el PSG y el Lion. Muy complicado el partido. Sale Messi. Al rato salió Di María. ¿Y cómo terminó la historia? Ganó el PSG sobre la hora con gol de Mauro Icardi. Es la cara de todos, pregunté. Messi ni siquiera gritó el gol. Tenía un fastidio, una calentura, una bronca. Le gusta jugar siempre a Messi. Creo que 18 veces lo sacaron para su carrera. En la elección argentina, por ejemplo, juega siempre. Inclusive cuando el partido no tiene tanta relevancia. Recuerden, ustedes pasó contra Bolivia cuando Argentina ya estaba clasificada para la instancia siguiente de la Copa América y jugó todo el partido. Bueno, Pochettino lo sacó tal vez porque el martes vuelve a jugar. O sea, mañana vuelve a jugar el PSG. Pero 15 minutos más, 15 minutos más. La verdad que no cambiaba demasiado. El partido estaba apretado. Y se le viene un conflicto porque, yo te digo, genera un clima que no sé si lo vas a poder rescatar de ahí. Y hay un posteo del hermano del dueño del PSG que dice Londres es una ciudad hermosa. Para aquel que no sigue la mayoría la campaña de Pochettino. Les digo que Pochettino dirigió muchos años a Tottenham. Vivió muchos años en Londres. Y el hermano del dueño del club para poner paños fríos... No, le dijo Londres. ...para poner paños fríos y dice Londres es una ciudad hermosa. Yo creo que a la gente dueña del club tampoco le gustó. Pero ¿cómo lo vas a sacar al tipo que más cobra, a la figura? Todo el mundo quiere ver a Messi. Si no corre y si no la mete, no importa, dejarle igual. La verdad que... La pifió, ahí me parece que... Yo digo que la pifió porque genera un mal clima innecesariamente. Innecesariamente. Me parece que, te digo lo mismo, para mí Neymar, Mbappé y Messi no tienen que salir, salvo que estén lesionados o que tengan algún problema o que ellos pidan el cambio. No tiene sentido. Pochettino dijo le pifía. En francés. En francés. Le pifió. ¡Oh!